Por favor saludenme, y bueno, esta película es 5 años después de lo de Majin Buu Si, regresan la mayoría de los actores del doblaje, Mario Calleñada, la voz de Piqueta, la voz de Pico Va a estar fenomenal, no les quiero contar mucho de la historia porque se la puedo arruinar Pero bueno, recuerden, mandadme sus comentarios, a ver si les gustó la película DRAGON BULCHETA, LA BATALLA DE LOS DIOSES DRAGON BULCHETA, LA BATALLA DE LOS DIOS Y a volte de pronto en ti, como si fuera una erupción Te grite una gracia, podrás verte cerca, con gran la voz DRAGON BULCHETA, LA BATALLA DE LOS DIOS ¡Gracias!